¿Te aguantas? Hola que tal raza, pues Lo prometido es deuda, ya regresan los vlogs Hoy hace un chingo de sol Andamos acá en Parque Fundidora Aquí está el lobito ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Oye, ¿y a dónde vamos? Pues a la Feria Medieval Aquí como el año pasado Y como el año pasado también tenemos un chingo de sol ¿Por qué no hacen estos eventos en invierno? Donde por lo menos sí va a haber sol Pero por lo menos está más fresco Fíjate que es lo que estaba viendo Te echen a Monterrey Muchos de los vestuarios son con pieles Y todo ese rollo Y ves a la gente sude y sude con el solazo El dicho es muy sencillo Estilo ante todo Así que... ¿Sudando pero con piel? No No, mejor no ¿La piel del deseo o qué? No, no, no La piel que habito No sé con Antonio Bandera Bueno, pues vamos a buscar la Feria Medieval ¿Estoy asumiendo? ¿O te lo estoy asumiendo? Uy no, mejor no ¿A qué es? Eh, donde la vez pasada Esperemos porque si no Que creo que es por allá Por allá Bueno, pues creo que no es donde Donde era La vez pasada Creo que lo cambiaron Después de morirse en forma número 3 Mike y luego se perdieron En fundidora Bueno, otra cosa bien chida que Que pasó hoy es de que estamos estrenando Bueno, ya habíamos estrenado la cámara Pero es este Es este nuevo modo de blogging Estamos estrenando la cámara La G9 La Lumix G9 La nueva adquisición de De mi clan media Ahí para que nos digan Si está chido Les gusta También el Cambiamos de lente Ahora es un gran angular No, tiene que meter eso Pensé que tiene el mismo lente Ah, tú cambiaste de lente Yo que envié de lentes ¿Te gustan mis nuevos lentes? Si Te envié de nuevo look de lentes Always Ray-Ban Muy bien, muy bien Muy bien Estos son italianos Estos son Genesis Hola italianos Bueno, pues vamos a seguir buscando La Feria Medieval Si Raza, pues bueno, al final si encontramos La Feria Medieval Nos fuimos al lado contrario Pero si Si está donde estaba la vez pasada Ahora como que está más grande, no? Este Como que hay más expositores Y todo el rollo Y lo que platicamos ahorita De la gente que le va el calor Y está con Eh No sé Tipo Monjes medievales Así Estilo entre todo Época medieval Todo se va Así que Vamos adentro a ver qué onda Raza Exacto Un mundo nuevo Época distinta Así que Así que Aquí estamos con Rocco de Monaliza, que es una tienda. Exacto. Exactamente. Qué podemos encontrar en tu tienda? Eh...Pues puedes encontrar... Somos un tienda de disfraces totalmente propiamente, en regla. Exacto. Es una tienda. Exactamente. Eh...que podemos encontrar en tu tienda. Eh...pues puedes encontrar... Somos un trano de disfraces totalmente propios de... profesional, entonces puedes encontrar desde props, vestuarios, hacemos lo que es también totalmente, hacemos tu personaje, a tu gusto, tu diseño, hacemos maquillajes de efectos especiales, todo lo que tu encuentres en modalistas lo vas a encontrar nada más exclusivamente con nosotros, casi creo. Estabas viendo las espadas que son para combate, el material es foam con una estructura de metal adentro, que está hecho para, de hecho puedes doblarla y no pasa absolutamente nada, es como si estuvieras compitiendo en una batalla épica, claro, la idea, y pues aparte hay unos eventos también que se hacen en León, Guanajuato, donde te permiten usar armas de dulces, está muy padre, está buenísimo. Me decías que este es Excalibur. Es Excalibur, bueno tengo Excalibur, este es un espada nada más para, para abatir, nada más, para suicidio. Entonces, ¿pegas? ¿Puedes pegarme? Aquí, encaja, encajame. Dale Mike, dale, dale. Él es el bueno. Estábamos platicando hace rato, cuando empezamos el video, de a la raza le vale madre el calor, y vienen acá con cotas de maya, con cuero, con todo el rollo. ¿Tú cómo ves esta una del calor aquí en Monterrey, y que la raza le vale madre? Mira, a diferencia de esto, por ejemplo, que se hace en muchas partes de Estados Unidos, Monterrey es una sede también, de un club de medieval, de Chupesó, originalmente en el DF, pero sí hay eventos que se hacen en el bosque. De Chupesó sí, de hecho, normalmente se hacen hasta, se hacen los eventos en el bosque, y la gente acampa. A diferencia de aquí en Monterrey, pues sí nos pega un chorro el calor, porque nosotros no estamos tan... bueno, que se hagan exposiciones al exterior, eso es lo difícil. Normalmente siempre se hacen en aulas, y ahorita sí se hacen aquí en el exterior. Pues más que nada, también puede bajar el consumo, el gasto, pues eso también es una decisión de los organizadores, también, ¿verdad? Pero pues también tienes que vivir la experiencia al aire libre, ¿verdad? Exacto. Eso es lo bonito, vivir la experiencia al aire libre. Esto está encerrado en una jaula. ¿Y si hace calor? Claro que sí. O sea, ahí la chica me lo fabricaron, ayer de un solo día me lo echaron todo el traje, ahí todo el... botas, sí, está... Está chido. Y pues pasen a la tienda ahí. O sea, ¿dónde la encontramos? Estoy en Menosino Carranza, entre Padre Emil y Dale. Ya está. Ahí en Luis Pado. La raza. Bueno, y seguimos acá en la Feria Medieval, y me acabo de encontrar con el grupo de Código Escape Rooms, y se ve genial, no sé qué, entonces mejor preguntamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tu nombre es? Leticia Ramírez. Ajá. Leticia, cuéntame, ¿qué es Código Escape Room? Son cuartos de escape, es la nueva forma de divertirte con tus amigos. Ajá, ¿cuánto? Pues se trata de que tienes una hora para ver si logras descifrar los retos de un cuarto entre todo tu equipo, solamente va a ser para ti y el equipo con el que vayas. Pueden jugar desde dos hasta ocho personas al mismo tiempo, y tienen una hora para resolverlo. O sea, es un videojuego, o sea, real, real. Es un videojuego hecho real, así. O sea, que si me pasa algo, o sea, me pasa realmente, me es un personaje que sufre. Sí, sí. Ay, suena interesante. Y, ¿qué haces? O sea, ¿cuáles son los retos que hay que cumplir? Nosotros tenemos tres cuartos, uno es sobre la Santa Inquisición, en donde los monjes piensan que ustedes son brujos. Ok. Entonces, hay que aprovechar que salieron para ver si logran escapar entre todos. Entonces, empiezan todos, cada uno está atado, amarrado a diferentes instrumentos, ¿no? Y, entonces, hay que ir resolviendo para que todos se puedan liberar y luego hay que resolver retos del mismo cuarto para poder encontrar la forma de salir del cuarto. Ok. Y luego tenemos otros dos. Uno es sobre los mexicas y uno es sobre los sueños. Oh, mexicas. Tipo Inception. Ajá. Este, que hay que entrar en el sueño de alguien más para descubrir un hijo, para poder tener una información y rescatar a una chica. No, Mike, tenemos que ir. Entonces, tenemos tres aventuras. ¿Dónde vamos? Eh, estamos en el Espacio de las Artes. Es un edificio que está en Garzazada. Ok. Ya llegando hacia la carretera, en el retorno al AutoZone. Tienen que reservar. No se vale llegar así nada más porque probablemente estamos atendiendo a otros equipos y no los podamos atender sin reservar. Me imagino, con esa propuesta, debe estar lleno todos los días. ¿Lunes a domingo, todos los días? ¿Horarios? Estamos ahorita de miércoles a domingo. Miércoles a domingo. De cuatro, entre semana de cuatro de la tarde es el horario más temprano, hasta las nueve de la noche es el último horario. Y sábado y domingo atendemos desde las diez de la mañana, igual hasta las nueve de la noche. ¿Me dices grupos de dos hasta...? De dos hasta ocho personas y de repente van grupos que quieren hacer fiesta y van más personas, entonces simultáneamente se pueden jugar los tres cuartos. Tenemos una capacidad para veintiséis personas al mismo tiempo que están jugando uno de los retos. Muy bien, muy bien. ¿Te doy un teléfono? Sí, por favor. ¿Sí? Pueden hablarnos al ochenta y ocho, ochenta y uno, no es cierto, ochenta y ocho, ochenta y tres, ochenta y uno, ochenta y dos. Muy bien, muy bien. Sí, o a nuestra página de internet, código escaperooms.com. Y esta guillotina, cuéntame, ¿la puedo probar? Sí, adelante. Oh, ok. Mike... No creo, Mike no me va a dejar. Ok. Mírali, fíjate cómo le va a dejar. Esto es lo que él cree, es lo que yo he visto, es perno para hacerme por fin de lobo. Uy, a ver. En el juego, tus amigos van a tener que descifrar la forma de abrir el candado que está aquí para que te puedas salir. Está genial, este, ya, ya. Apaga la cámara y sácame, Mike, ya. ¿Qué sientes ser sacrificado, güey? No sé, es la primera vez que me matan. Sáquenme. Mike, Mike, no me vayas a dejar aquí. Mike, era broma, era broma de que te gano en todos los videojuegos, Mike, sácame. Sácame, Mike, sácame de aquí, sácame. Yo creo que aquí dejamos al lobo un rato porque se he puesto medio... No, sácame. Está bien. ¿Lo saco o no? No, aquí, aquí se queda. Este los encargo, güey. Ya, y al rato te lo llevas, güey. Bye, güey. Sácame. Tú me voy a echar una cheve, güey, teo. Esa es la que tú quieres, hermano. ¿Qué onda, y estos chevees qué onda, güey? Pues, somos la cerveza Bravo. Con lo que estaban torturando al lobo, pues, yo dije que me echar una cheve, aquí de Bravo. Y, pues, échame de mí una... ¿De litro o sencilla? Ahorita sencilla para probar, güey. No, pues, siempre empiezan por sencilla y luego ya por el litro. Mira, una bien muerta, para que veas. Exacto, así debe ser, güey. Y se... Se sirve con gentileza, güey. Ah, qué rico, güey. ¿Qué? A ver, una cervecita. Nuestro concepto es una cerveza... Qué rica, güey. Una cerveza artesanal pa' la pedra. Es lo que queremos hacer. Vamos a regresar, güey. eso no puede estar más barato que en Echeve le pusieron tequila o algo picadito algo cajeta le puso cajeta el mordido nomas me retomaron los seguidos con el ultimo y aquí mi compi dice que la Echeve esta es como para gamers tu me dices ahorita que la de viento en popa que onda? es como para que tu agilidad aumente viento en popa y luego la de warrior colega? es la roja aquella de ira la de ira la red ale pasas el acho? la red ale esa ya te regenera la ira para el rage y si soy mago? la azul esta de maná de maná con estas tiras más más magias y todo azulita y soy acá un warlock la del triángulo de las bermudas ya ves que esas madres tienen así como cosas misteriosas en el triángulo desaparecen cosas así por arte de magia un warlock toda madre mi compadre viven desde Monclova si de diferentes partes de Monclova de Gómez de Torreón pero la cheve acaso vende en Monclova y en donde más la encontramos? Torreón torreón norteña la cheve toda madre la cheve de los gamers esta chido la cheve mira el tabardo del Moneterio Escarlata super low we si típico drop del Moneterio Escarlata de World Warcraft ya probamos cheve artesanal sangre de Aragón de maná y para la cruda que falta? un cafecito cafecito donde lo buscamos? pues aquí café artesanal de Chiapas de Veracruz de Veracruz y Chiapas cotorreme del cafecito que anda? bueno café cardomo es este es 100% arábica los granos tienen de 2 a 3 veces menos cafeína que otros granos de café es más amigable con la digestión y no tiene químicos ni conservadores tenemos 7 maestras de café diferentes variantes de tostado y son 3 regulares un tueste claro oscuro y un tueste medio y 4 aromáticos con otras a cardamomo crema irlandesa vainilla y avellana esta caliente we esta caliente salud esta caliente eh pero esta rico we su madre esta caliente cabrón esta bien caliente y no se lo pueden oler raza pero huele bien rico eh neta esta bien este rico eh repiteme la marca la marca es cardomo cafe cardomo gourmet artesanal 100% mexicano y donde lo encontramos? eh estamos en san nicolás pero estamos todos los sábados de 5 a 10 en mercado de la luz en el paseo Santa Lucina vuelelo huele huele esa madre hasta eso te duele we si es como me limpiaron y que raro darme baño me siento transformers que me también no como ando la tonería listo ya fue todo no dolió verdad? y mi paleta jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no dan paleta Raza, aquí estamos con la banda de Tatuete ¿Qué onda? ¿Dónde los podemos encontrar? Mira, normalmente estamos en puros eventos Vamos a fiestas, 15 años Pool parties, todo lo que tengan Y expos así como esta Vamos a estar en expo tatuaje Vamos a estar De repente nos salen marcas, vamos a estar Para el norte, vamos a estar con Prudence Entonces trabajamos Con varias marcas Ahorita andamos platicando en lo que nos tatuabas Unos tatuajes que quedan chidos Anécdotas que traes Que quedan bastante chiditas Híjole, mira, me tocó Sin nombre, no tienes que decir nombres Trabajé para la revista de Conejito Hace unos 8 años Llevando tatuajes Y estábamos en un evento Y llega una señora así de buen volumen Y le hice un chavito Con artriti Con artriti No, no, no Pero estaba Inmensa Y llega con un chavito Todo ñangre Me dijiste que te vas a poner uno en las pompas Y el chavito No, que espera, me dijiste Y se puso bien loca la señora Y pues se bajó los calzones Se bajó el pantalón Y ahora leíme a ir enfrente de la expo Toda la gente estaba leyendo Sí, sí, sí Lo padre es que es algo temporal Y la gente se divierte mucho Con el tatuaje Pero Sí, nada Pero La vergüenza La vergüenza La vergüenza Sí El funcionismo ahí ¿Qué ha pasado? Sí, la verdad es que la gente Se divierte mucho Con los tatuajes Que hacemos nosotros Es tinta cosmética Y polergénica Entonces es 100% segura Llegas a tu casa Te puede durar hasta 3 días Y te la puedes quitar En cualquier momento Con alcohol Entonces es muy amigable El sistema de pintura Que manejamos Yo creo que yo no me baño En un mes Ah, bueno Pues esperamos verlos pronto En los siguientes eventos Y el siguiente evento Que vamos a tener Si Dios quiere Va a ser para el norte Sí Sí, sale Sale raza Seguimos aquí Bueno raza Pues ya Ya acabamos Luego Ya disfrutamos mucho Ahí en la Feria Medieval Ahora estuvo La verdad Estuvo mucho más divertida Que la vez pasada Sí Estuvo más grande A nivel de De tiendas De entretenimiento Vario un poco El concepto de que Ya no te estaban molestando Con el sentido de Mira, ven a jugar acá Ven a jugar a casa Eso 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 estuvo muy bien Sí Realmente mejoró bastante Mayor cantidad de tiendas Mayor variedad de productos Para ofrecer Cerveza Cerveza Yo me he hecho una cheve Muy rica Sí No me la recuerda Que me dejaste ahí atrapado En la zona del código Skate Room Muy bueno Tenemos que ir Te lo merecías ¿Por qué? Bueno, sí Pero porque Pero sí Porque eres lobo Exacto Y ya me vieron Cuando me despertaba Este La verdad Muy muy buen evento Raza También La raza Los organizadores Se portaron muy bien Súper chido Súper accesible Muy bien Es algo Es algo que me ha estado gustando Mucho Los últimos eventos Que hemos ido No se pone Tan exigentes Para las entradas Entrevistas Y todo eso Y nos tatuamos Nos hicimos unos tatuajes Temporales Claro Un poquito maricones Pero Este es permanente Por tres días O hasta que le empiece a Bueno Y ahorita que estábamos En el solazo Lo que platicamos Al principio La raza Es bien prendida Con esta onda El golpe Que se cayeron A golpe hace rato Los chidos que estaban Que Si pues Con la armadura Y todo Estaban andando No Pero un espacio Que se presta para todo Al igual cuando vamos A la venta de cosplaying Este Se presta para Vivir Esa experiencia De lo que es tu personaje Bien sea Anime o cómics En este caso Es una cultura medieval Que me recuerda Gracias por la recomendación De Game of Thrones Que estaba Reacio De hecho Te comentaba En la feria medieval El pasado Que si ya has visto Game of Thrones Y dijiste que no Ya te la ventaste Si la vi Quedé picado O sea Cuando sale la próxima Porque si estuvo buena Me encanta O sea Tienen que ver El que no la ha visto Y ahora que hago O sea Me emocionaste para verla Ya la vi Y ahora tengo que esperar Un año más Eh No Dos años Dos años No Si sale el próximo año Este año no va a ver Game of Thrones Pero por ejemplo Una serie chida Aparte de vikingos Adiós lobo Aparte de vikingos Vikingos está Last Kingdom Es una serie Eh También bastante Bastante chida ¿Al mismo estilo de Game of Thrones? Es un poco el estilo de Game of Thrones No tiene tanta magia Y hechicería Como Game of Thrones Eh Pero considero que Que vale la pena Que le echen un ojo Y la otra más reciente Que Que he visto Y la verdad Está buenísima Buenísima Para todos los fans De Sonso Fanerky También Eh Peaky Blinders Eh Están Peaky de Peaky Peaky Si Si Fíjate que Así como en En A Pogue Con Peaky Fíjate que De Las Kingdom De Las Kingdom Uh-huh ¿Dónde? Pero Netflix Netflix Siempre les recomiendo En Netflix Las cosas que ven en Netflix Porque es muy fácil De que la raza Pueda Pueda encontrarlas Este Pero esas Esas dos series Ahorita lobo Ok Muy chidas Luego Nos despedimos Adiós Chao 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 Chao